En la capital, lo hallé en un mercado, con su mecapal, descargando un carro. Le dije padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó. Pensar, me dijo un favor, va a pedirle aijado, que a nadie le cuente que usted me ha encontrado. Que yo ya no quiero volver para allá, que al fin ya no tengo ni dónde llegar. Morió su madrina, la trinidad, los hijos crecieron, no sé dónde están. Le di la cosecha, quemé el jacal. Sin lo que más quiero, pues ya qué más da. Sin lo que más quiero, ya nada es igual. Covija y sombrero, será mi hogar. Por eso mi aijao, regresé en paz. Ya nadie le cuente, que estoy por acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo, y me lo fui fumando. Me pareció verlo, en su verde monte. Sonriéndole al viento y al horizonte, haciendo una mueca para ver pasar. La mancha de garzas, con rumbo al palmar, Jacinto Zenobia, Jacinto Adán. Si en tu paraíso solo había paz, yo no sé qué culpa quieres tú buscar. Aquí en el infierno, de la capital, y en la capital, lo hay en un mercado, consume capaz. Descargando un carro.